Carne prensada con huevo. Hola, hoy voy a preparar una carne prensada. Para la receta tengo aproximadamente 2 libras de carne molida. Agrego la carne a este recipiente. Tengo 2 tomates bien picaditos y los agrego. Cebolla finamente picada, la mitad de una cebolla mediana. Tengo tomillo y la mitad de cucharadita de pimienta molida negra y la mitad de cucharadita de comino. Si no le gusta el comino lo puede omitir. Va a agregar sal al gusto. Voy a agregar 2 ajos. Lo voy a picar muy bien. Este es un ajo. Otro ajo más. Pimienta blanca, la mitad de cucharadita. Y aquí tengo chile pimiento, está asado. Siempre lo pongo en el horno pequeño, se me hace fácil. De ponerlo, le he quitado el pellejo al chile. Le voy a estar agregando aceitunas con chile pimiento. Las he puesto así en rodajitas. También hay que tener cuidado con la sal, porque estas son saladas. Y aquí tengo alcaparras, también un poquito, porque aquí casi no les gustan las alcaparras. Lo puede omitir si no le gusta. Una taza aproximadamente de ejote, está crudo. Zanahoria, también está cruda. Una taza aproximadamente. Una taza de papa, finamente picada, está cruda también. Todo esto lo vamos a mezclar muy bien. Dos huevos y voy a estarlo mezclando. Tengo miga de pan, le vamos a ir agregando conforme vaya necesitando. Y va a meter sus manitas, para mezclarlo muy bien. La mitad de taza de miga de pan fue lo que le agregué. Y aquí me ha quedado un poquito más de ejote, también se lo voy a estar agregando. Sería aproximadamente la mitad de taza y también de zanahoria. Estas verduras están crudas. Y las puse en el procesador y lo mezclamos muy bien. Y lo revolvemos muy bien. Voy a estar agregando más pimienta molida. Una cucharadita más y media cucharadita de pimienta blanca. Si se le hace que es mucho, pues agreguele menos. También que agregue otro poquito más de papa, porque tenía y se lo estoy agregando. Aproximadamente una media taza. No desperdicio nada. Esta receta ya la he compartido anteriormente. Carne prensada, también le llaman pastelito rollo de carne. Bueno, tiene muchas maneras como la podamos llamar o la llaman algunas personas. Pero ahora se las estoy preparando de otra manera. La primera receta es como yo siempre me la he comido. Me la había comido en Guatemala. Siempre la comía en la cafetería de la universidad. Bueno, ahorita la vamos a estar poniendo en aluminio. La primera receta yo se las compartí y la puse en el horno. Esta vez no la vamos a poner al horno. La vamos a estar preparando de diferente forma. He puesto un aluminio y he agregado la mitad de la carne que tenía en el recipiente. Y aquí con sus manos le va a ir dando la forma. Vamos a ir dándole vuelta al aluminio. Esto también lo puede poner sin el aluminio, ponerlo en una charola. Puse un molde y al molde le puse un plástico y luego lo agregue ahí, lo saqué. Y luego lo puse en una charola y la puse al horno. Bueno, ahora lo voy a estar preparando de diferente manera. Bueno, y entonces aquí vamos a doblarle muy bien. Vamos a poner otro aluminio más. He puesto otro aluminio y vamos a volver a hacer el mismo procedimiento. Solamos las orillas. También pueden hacerle como un nudito aquí. Yo para que no le entre el agua, porque lo voy a poner en una olla, le voy a poner otro aluminio más. Y a este sí lo voy a estar haciendo así. También así lo podemos poner en el horno. Y aquí tengo el resto de la carne. Con nuestras manos le vamos dando la forma. Como les comento, esto también lo podemos poner en el horno así. Y aquí le voy a estar haciendo así, miren, porque le voy a estar poniendo unos huevos duros. He preparado una con huevos duros y otra sin huevos duros. Bueno, solo le voy a poner tres. Y aquí ya le di muy bien la forma. Miren, el huevo no se nota y le vamos quitando. Bueno, lo vamos a enrollar. Ahorita voy a poner el otro aluminio. Bueno, este sería otro aluminio. Y le vamos a ir dando huevos. Y luego voy a volver a poner otro aluminio más. La carne prensada ya está lista. Para diferenciar lo cual tiene huevo y cual no tiene, a este le puse un hilo de cocina. Este es el que tiene huevo. Y ahorita lo voy a poner a cocinar. Y aquí tengo una olla. Esto es la parte de una olla donde yo cocino los tamales. Y se lo voy a poner a la olla. Y aquí los voy a poner a cocinar. Y ahorita le voy a estar agregando agua caliente. Agrego el agua caliente. Y le agrego otro poquito más de agua. No lo voy a cubrir de agua. Lo voy a dejar a la mitad. Y lo voy a dejar cocinar. Y los tapo. Y aquí tengo tres tomates, un ajo, cebolla. Y le voy a agregar un pedazo de chile pimiento. Y lo voy a poner al vaso de la licuadora. Esto es una salsita para la carne. Y aquí tengo un sartén y le agregué un poquito de aceite y cebolla. Y agrego la salsa. Y la voy a dejar hervir. Sal al gusto. Sal al gusto. Y la dejo hervir para que se cocine. La salsa ya está. Y agrego la salsa. Y aquí tengo unos elotes. Lo que voy a estar haciendo es cortarlos. Así, rebanarlos. Tengo un sartén. Y voy a agregar un poquito de aceite de oliva. Esto va a servir para los elotes. Para los granitos de maíz. Aproximadamente una cuchara. Y tengo cuatro cucharas de mantequilla. Y aquí dejo que se disuelva. La mantequilla ya se disolvió. Y ahorita voy a estar agregando los granitos de maíz. De elote. Bueno. Y aquí lo único que hago es agregarle un poquito de sal y pimienta. Yo no le agrego cebolla ni ajo. Únicamente la mantequilla y el aceite. Y un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Y lo voy a tapar y lo voy a dejar que se cocine. Pongo la tapa de maíz y lo dejo cocinar. La carne prensada ya está. Lo voy a dejar que se enfríe. Le di aproximadamente 55 minutos. Y lo cociné en término medio. Voy a estarla sacando. Voy a dejar que se enfríe un poquito porque está bien caliente. Los granitos de maíz ya están. Están suavecitos. Lo que hice fue retirarle el agua. Para que no me cueste sacar los paquetes. Los rollos de la carne. Está caliente. Este sería el que tiene huevo. Cuatro aluminio le puse a este. Está bien caliente. Y ahorita voy a estar destapando el otro paquete de la otra carne. Este es el otro rollo. Cuatro envolturas le he dado a cada carne. Miren. Yo lo voy a estar poniendo en el sartén para que se me dore un poquito. O lo podemos servir así como está. Tengo un sartén y no le he agregado nada de aceite. Solo tengo la estufa de la horneña bien bajita. Pero está calientito y aquí lo voy a estar dorando. Voy a hacer una primero y después la otra carne. Y cuando ya está doradita pues ya le damos vuelta. También la puede poner en el horno para que se le medio dore. A mí me gusta que esté doradita. Para mí sería suficiente. Y agrego la otra para darle una media doradita. Y esta ya está lista también. Ahora la voy a estar poniendo en un plato. Y aquí tengo un cuchillo. Y la cortamos. Miren. Otro pedazo más. Está bien calientita. Y aquí tengo un plato. La hemos puesto en el plato la carne. Y aquí tengo. Esta sería la que tiene huevo. Bueno. Esta sería con huevo. Otro pedazo más. Aquí tenemos un pedazo de carne prensada con huevo. Amigos. Y con esto me despido. Y nos vemos hasta el próximo video. Yo siempre les doy una cordial invitación. A suscribirse. A que me regale un me gusta. Puede compartir. En la cajita de descripción va a estar la receta escrita. Yo lo estoy acompañando con salsa de tomate. Con los granitos de maíz o vegetales. Miren que deliciosa. O también lo puede comer con salsa dulce o quechán como mis muchachos. Hasta la próxima receta. Buen provecho. Yo siempre les agradezco a cada uno de ustedes. Por todo. Por sus comentarios. Por todo. Hasta la próxima receta. ¡Gracias! ¡Gracias!